Hola, muy buenos días. Soy Lorena Velázquez y estamos aquí en Sabores y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hacer unos cupcakes bastante diferentes, riquísimos, así que usted se va a deleitar con la dulzura que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer unos cono cakes, obviamente, que se llaman cono cakes porque vienen dentro del cono. Esos conitos son los favoritos de mis hijos, así que yo me los traje hoy para acá, después les voy a llevar los quequitos deliciosos preparados con dulce de leche y además vamos a hacer unos cupcakes de arándanos, así que a poner mucha atención, a disfrutar esta mañana que está llena de sabores dulces. Vamos a comenzar con los cono cakes de dulce de leche y por supuesto que la técnica generalmente es la misma, lo que tenemos que hacer es comenzar a cremar la mantequilla. Esta mantequilla está suavecita y vamos a utilizar dos tipos de azúcar. Vamos a utilizar azúcar morena y vamos a utilizar azúcar blanca. Cremamos lentamente y por otro lado vamos a mezclar la harina con el polvito para hornear. Y por este lado ingredientes secos, harina, polvito de hornear. Todo bien revuelto para que nos crezcan perfectamente esos quequitos de dulce de leche. Muy bien, una vez bien cremada la mezcla vamos a incorporar los huevos uno por uno. Ahora vamos a incorporar la mezcla de harina intercalada con crema dulce y al final incorporamos el dulce de leche. Y ahora incorporamos el dulce de leche. Ahora sí. Uy, qué sabrosera, qué sabrosera. Vean, lo más fácil aquí es, tenemos un poquito de harina todavía, lo más fácil aquí es agregar la mezcla a una manga pastelera. Vamos a terminar de incorporar todo muy bien. Hay un truquito para que el conito no se nos vuelque en el horno. Ahora se los voy a enseñar. Primero voy a poner la mezcla en la super manga pastelera. Esto nos va a facilitar rellenar los conitos deliciosos. Para que usted vea que el cono no solamente sirve para ponerle helados, también podemos hacer los cono cakes. Y estos de dulce de leche, bueno, le puedo asegurar que hasta a los vecinos le van a llegar a tocar a la puerta. Le puse un tipsito de estrella, pero en realidad no hace falta. Ok, secreto. Vamos a utilizar papel aluminio para poner en el molde una vez que rellenemos nuestros conitos. Ahorita lo amoldamos el cono al aluminio para que no se nos vaya a volcar. Aquí vamos a hacer varios congeles que se nos van a pelear. Vean que trucazo les enseñé hoy. Ok, ahora sí, rellenamos. No lo vamos a rellenar hasta arriba porque acuérdense que tiene polvo de hornear y huevo y va a crecer. Horno precalentado, 350 grados. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, unos coquetitos de arándanos, de chuparse los dedos. Estos los horneamos, después los vamos a lustrar. Y usted no se mueva porque quedan mucho más sabores. Aquí estamos de regreso. Y si usted supiera los aromas que suelta esta cocina, estaría aquí a la par mía porque esos conitos están horneándose y están quedando buenísimos. Ahora vamos a hacer unos cupcakes a base de arándanos y además los vamos a rellenar con un poquito de queso crema. Así que usted ponga mucha atención. Que aquí vamos a hacer un trabajito que generalmente es bastante básico, es lo mismo. Vamos a mezclar ingredientes secos. En este caso tenemos harina. Un poquito de polvo para hornear porque si queremos que nos crezcan. Vamos a mezclar esto. Vamos a incorporarle azúcar a esta mezcla. Vamos a revolver bien. Vamos a hacerle un huequito en el centro, le ponemos los huevitos. Además yo voy a utilizar un globo más fácil. El aceite. Vea, este lo estoy haciendo manual para que usted vea que si no tiene batidor en casita, voy a hacerlo con globito manual. Le ponemos la leche agria y por supuesto que la vainilla que le da un sabor delicioso. Comenzamos a revolver. Para que todos los ingredientes queden bien mezclados. Esta es una mezcla muy básica de cupcakes. Vamos a quitarle aquí el globito porque ahora yo le voy a incorporar los arándanos y no quiero que se queden pegados al globo. Así que nada más dejemos todo dentro de aquí, dentro del tazón. Y le incorporamos dos arándanos. Aquí podemos utilizar pasitas, arándanos, blueberries, lo que a usted se le ocurra. Porque la mezcla es una mezcla básica y le ponemos las frutitas secas que queramos. Ok, ahora sí, muy bien. Por este lado, quesito crema. Yo lo voy a hacer aquí levemente calculado. Le voy a poner un poquitito de azúcar en polvo. No mucho. Vamos a revolver porque vamos a rellenar la mezcla con el queso crema. Muy bien. Muy importante, vamos a ponerle un poquito de spray a los moldecitos. Y ahora sí, viene la magia. Colocamos en una manga. Vamos a cerrar aquí para que no se salga todo el relleno. Yo no le pongo tip porque si le pongo un tip puede ser que se nos quede pegado el arándano. Vamos a ponerle al moldecito o a la blonda, le vamos a poner una parte de la mezcla. Luego vamos a ponerle relleno y vamos a cubrir con más mezcla. Va a ver qué delicia esto. Ok, entonces, ahora sí. Una basecita. Le vamos a poner un poquitito de el relleno de queso en el centro. Y más mezcla encima. ¡Gracias! 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 Bueno, yo voy a hacer nueve porque también depende mucho del tamaño. De la blonda que ustedes utilicen. En este caso, vamos a quitar estas tres blonditas. 350 grados. Uno, 12 a 15 minutos más o menos. Cuando usted inserte un palito en el centro y salga limpio, están listos. Pausita corta y cuando regresemos, lo vemos, lo lustramos. Bueno, lo disfrutamos. Bueno, ahora sí, lustre de dulce de leche. Vean qué fácil. Vamos a hacer una, bueno, un lustre que se llama buttercream. ¿Por qué? Porque es a base de mantequilla. Tenemos que comenzar a batir la mantequilla para que se vaya suavizando. Le vamos a incorporar azúcar en polvo y dulce de leche. Vamos a agregarle el azúcar en polvo poco a poco. y el dulce de leche. Vamos a agregarle el azúcar en polvo y dulce de leche. Muy bien Bueno, listo, lo vamos a colocar en una manga pastelera Yo tengo un poquitito de leche adicional Porque le vamos a hacer unas tiritas decorativas muy sabrosas Lo que es importantísimo es que ustedes espere Hasta que los cono cakes queden completamente fríos Porque acuérdense que este es un lustre a base de mantequilla Y si se los ponemos cuando están calientitos Se nos va a derretir el lustre Y si ustedes no tienen manquitas pasteleras Siempre existen estas bolsitas que son muy prácticas Vamos a colocar el dulce de leche ahí En una esquinita Le vamos a hacer un huequito pequeño Por aquí tengo un cuchillo Eso sí, le sacamos el aire completamente Ah bueno, tengo una tijera, más fácil Es un huequito chiquitito Y listo, ahora sí voy a traer mis cono cakes Que están fríos y listos para lustrar No, vamos a dejar el Lyquil Vean qué delicia, cono cakes de dulce de leche, unos quequitos de arándanos apenas para el cafecito de media mañana o el cafecito de la tarde. Les mando muchísimo cariño desde aquí hasta sus casas, no se le olvide ponerle muchos sabores a su cocina. ¡Me voy con estas dulzuras! ¡Chau! 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 ¡Chau!